¿Te gustaría ganar 10$ al día con Binance? Pues en este vídeo te voy a traer el método definitivo para que puedas ganar dinero todos los días en Binance y además lo vas a poder ganar sin hacer nada, o sea, este método va a ser completamente sin hacer nada. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet suscribiros a mi canal de YouTube y si suscribís a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo os traigo un método para poder ganar dinero en Binance todos los días y además lo vais a poder ganar de forma totalmente pasiva o sea, van a ser ingresos pasivos en los que no vais a tener que hacer nada o sea, es un método en el que primero vamos a tener que depositar lo que nosotros tengamos que depositar y en ese momento ya no tenemos que hacer nada, tenemos que olvidarnos completamente y vamos a estar ganando dinero. Como ya os he dicho, podemos utilizar la página de Binance Binance, que ya sabéis la página que es, que es una página pues de criptomonedas que prácticamente es una de las más grandes del mundo. Esto antes que nada, antes de empezar el vídeo, lo que quería deciros es que ya sabéis que en este vídeo no voy a dar consejos de inversión o sea, este vídeo no es un consejo de inversión, no es un consejo financiero esto lo que tenéis que hacer vosotros pues por vuestra propia cuenta vosotros tenéis que saber pues acerca de este mundillo tenéis que saber pues lo que podéis hacer y lo que no podéis es vuestro dinero, vosotros tenéis que hacer lo que vosotros queráis con vuestro dinero yo no voy a tener que deciros aquí lo que tenéis que hacer porque es vuestro dinero y vosotros sois los que vais a mandar en vuestro propio dinero así que ya sabéis que yo no voy a dar ningún consejo ni nada de eso que vosotros tenéis que hacerlo todo bajo vuestro punto de vista y que yo en este vídeo no voy a dar ningún consejo de inversión y ningún consejo financiero que esto es lo que vosotros decidáis hacer. Pues bien, para poder ganar dinero con este método lo que tenemos que hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de Binance y una vez que estemos ya dentro de nuestra cuenta de Binance lo que tenemos que hacer es darle aquí al apartado de este de EAR aquí arriba donde pone EAR que es Binance EAR y le tenemos que dar de todas estas opciones que nos aparecen aquí tenemos que darle donde pone Binance EAR tenemos que darle aquí donde pone solución de inversión única una vez que estamos ya en este apartado de Binance EAR aquí nos dice simple y seguro busca monedas conocidas y empieza a obtener ganancias y aquí lo que nos va a aparecer va a ser una lista de monedas que tiene Binance en las que nos van a dar como un rendimiento nos van a dar un rendimiento al cabo de un tiempo esto seguramente habrá mucha gente que conocerá pues este método y habrá otra mucha gente que no lo conocerá entonces pues aquí lo voy a explicar un poco pues todo un poco para todo el mundo para la gente que no lo conoce y para la gente que ya lo conoce pues os voy a explicar todo para que quede bastante más claro aquí lo que nos aparecen van a ser una lista de monedas y nos van a decir pues qué tipo de ahorro o sea qué tipo de producto nos van a dar y aquí al lado nos va a salir un porcentaje que esto lo que significa es el rendimiento que nos van a dar al cabo de un año y el tiempo que va a durar pues es tener ese producto contratado aquí nos van a salir monedas como por ejemplo AXS, USDT, la de BNB y Ethereum y todo eso y nos va a salir pues aquí el porcentaje como os he dicho lo primero que tenemos que hacer de todo es que para este método no vamos a utilizar estas que salen aquí lo que vamos a tener que hacer es bajar hacia la parte de aquí de abajo y de todas las opciones estas que nos salen aquí de ahorros, stake bloqueado, launch pool, staking, BNB vault aquí van a salir como un montón de opciones diferentes que podemos nosotros pues hacer lo que tenemos que hacer es seleccionar esta que nos aparece aquí que es stake bloqueado una vez que estemos ya en Binance Air le tenemos que dar donde pone stake bloqueado tenemos que dar aquí donde pone ir a staking y una vez que estemos ya en este apartado de staking lo que esto va a significar es que nosotros lo que tenemos que hacer es que vamos a tener cierto número de monedas o sea que vamos a tener por ejemplo una cantidad en cada una de las monedas que nos aparece en una lista que aquí evidentemente hay muchas más y lo que nos va a hacer es que nos va a dar un rendimiento según un tiempo un tiempo que tengamos bloqueadas esas monedas y nos van a decir pues cuánto nos van a dar en ese tiempo como por ejemplo las que nos aparecen aquí aquí pone staking bloqueado esto lo que quiere decir es que vamos a tener bloqueadas esas criptomonedas las vamos a tener bloqueadas durante un tiempo aquí en la plataforma es decir imagina que nosotros tenemos por ejemplo la moneda esta de cake y según este gráfico que nos enseña aquí Binance nos van a dar al año un 42,25% que esto es al año no nos confundamos porque después hay mucha gente que piensa que esto es lo que le van a dar en este periodo de tiempo y no esto es lo que dan en esta moneda durante un año o sea este es el rendimiento que vamos a ganar en esta moneda durante un año pero hay que tener en cuenta la duración que vamos a tener bloqueada esa moneda bloqueada significa que no vamos a poder retirar pues esa moneda o sea que la vamos a tener bloqueada y que no vamos a poder retirar las ganancias de ahí que evidentemente si que la vamos a poder retirar pero ya no nos van a dar la recompensa entonces tenemos que tener como bloqueada tenemos que poner pues como quieta esa cantidad que tenemos puesta en esa moneda y la vamos a tener por ejemplo en 30 días en 60 o en 90 y como veis va a ir cambiando el porcentaje según pues lo que nosotros elijamos y imagina que nosotros tenemos por ejemplo la moneda de cake y tenemos una cantidad aquí bloqueada en esta moneda la tenemos durante 30 días pues nos van a dar un 42,25% al año que esto lo tenemos que calcular en 30 días o sea en un mes o sea si nos van a dar durante un año un 42,25% tenemos que calcular lo que es ese 42,25% en un mes y entonces nos va a salir el porcentaje que nos van a dar durante esos 30 días y esto lo que significa es que una vez que termine ese periodo de 30 días nos van a dar cierta cantidad por haber tenido esas cake bloqueadas durante un mes imaginar también por ejemplo aquí en este caso que tenemos la criptomoneda de ADA o sea la de Cardano y según este gráfico nos dice que nos van a dar un 7,75% al año imaginar que aquí pues tenemos la opción de 30 días 60 días y 90 días por ejemplo entonces por ejemplo esta no está o sea está agotada tenemos que tener en cuenta que hay algunas opciones que están agotadas por ejemplo esta no está agotada así que por ejemplo vamos a elegir esta imaginar que tenemos la criptomoneda de Cardano a un 8,24% al año bloqueada durante 60 días que son 2 meses pues tenemos que calcular si 8,24% es lo que nos va a dar al cabo de un año cuánto nos va a dar al cabo de 60 días o sea de 2 meses calcularíamos el porcentaje que vamos a obtener en 2 meses y al cabo de 2 meses por tener esas monedas de ADA bloqueadas aquí en la página de Binance ya sabemos lo que nos va a dar al cabo de esos 2 meses en monedas o sea lo que nos va a dar va a ser más recompensas sin tener que hacer nada o sea van a ser ingresos pasivos porque nosotros vamos a tener que tener un dinero depositado aquí en esta moneda y al cabo de 2 meses o de 1 mes por ejemplo si elegimos esta opción o de 3 meses incluso nos van a dar una recompensa nos van a dar recompensas en esa moneda y nos van a dar un rendimiento al cabo de 1 mes 2 meses o incluso 3 meses y aquí podríamos ver incluso la lista completa de todas las monedas como ya os he dicho hay muchísimas más como estáis viendo hay un montón más como por ejemplo AVAX o incluso Solana Luna o sea hay aquí un montón de monedas diferentes y aquí van a cargar todas las que hay o sea la página la verdad es que tiene bastantes monedas y además van saliendo nuevas o sea esto no significa que siempre vayan a estar las mismas o sea que nos van a ir dando pues nuevas conforme vaya pasando el tiempo entonces nosotros vamos a poder elegir aquí lo que a nosotros más nos convenga y lo que tenemos que hacer es una vez que tengamos ya pues cierta cantidad de dinero depositada en una moneda lo que a nosotros más nos interese por ejemplo en este caso la que más nos da es esta de Cake que nos da un 42,25% pues lo que tenemos que hacer es tener cierto número de esas monedas aquí en Binance tenemos que venirnos aquí a Binance Air y a Staking Bloqueado vamos a elegir esta opción de aquí y ya sabemos que nos van a dar un 42,25% al año vamos a bloquear esas monedas para no poder retirarlas ni hacer nada con ellas durante un mes o 60 días en este caso no está o sea no está disponible o la de 90 en este caso solo se puede seleccionar la de 30 pues vamos a elegir por ejemplo la opción de 30 días y durante 30 días vamos a tener que estar con esas monedas bloqueadas sin poder hacer nada con ellas una vez que ya pasen esos 30 días que es más o menos pues un mes una vez que ya pase ese mes en el que tengamos esas monedas bloqueadas nos van a dar cierto porcentaje que ya os he dicho tenéis que hacer los cálculos si nos dan un 42,25% en un año ¿cuánto nos van a dar en un mes? y entonces nos va a salir el porcentaje que vamos a estar ganando durante ese mes en esta moneda de Cake y entonces al cabo de ese mes pues según el dinero que tengamos ya depositado en Cake cuando pase un mes vamos a tener más dinero que es lo que nos van a dar por haber hecho ese staking esto evidentemente no todo el mundo va a ganar lo mismo porque no todo el mundo pues tiene la misma capacidad de poder tener pues cierta cantidad aquí en Binance entonces esto hay que dejarlo bien claro que esto habrá gente pues que a lo mejor llegue a ganar 10 dólares al día habrá gente que gane 15 habrá gente que gane 20 cada día habrá gente que incluso gane menos o sea habrá gente pues que a lo mejor gane 3, 4, 5 al día o incluso 6 dólares al día entonces esto no quiere decir que todo el mundo vaya a ganar exactamente 10 dólares al día o sea sino que más o menos es una media o sea la mayoría de gente pues sí que puede llegar a ganar eso pero habrá gente que gane menos y habrá gente que gane más que esto ya depende de la capacidad que tenga cada uno de poder pues comprar algo aquí en Binance entonces ya os digo que esto pues yo no voy a aconsejar nada o sea esto es libre de cada uno vosotros tenéis que ver ya pues lo que vosotros podéis disponer el dinero que vosotros tenéis y ya os digo que esto es ya sabéis que tiene sus riesgos que esto no es nada seguro o sea porque el precio evidentemente de esa moneda puede bajar o puede subir o sea que el rendimiento sí es seguro pero el precio de la moneda es lo que no va a ser seguro esto es lo que va a variar al cabo de un mes entonces ya sabéis que todo tiene sus riesgos que todo tiene pues sus como sus cosas que ya sabéis que tenéis que tener en cuenta entonces ya sabéis que este mundo de las inversiones es bastante difícil o sea que ganar dinero con inversiones es difícil no hay nada asegurado no hay nada que sea siempre 100% seguro y es por eso por lo que digo que yo no os puedo aconsejar al 100% lo que tenéis que hacer con vuestro dinero esto depende de lo que vosotros queréis hacer esto ya os digo no es consejo de inversión no es consejo financiero y vosotros tenéis que tener en cuenta lo que vosotros queréis hacer con vuestro dinero yo no os voy aquí a aconsejar nada esto tiene que ser por vuestra propia cuenta y lo que vosotros queréis hacer así que espero que con este método pues podéis ganar dinero por internet pero si a vosotros os interesa pues saber otro tipo de métodos que yo he subido a mi canal anteriormente y con los que vais a poder pues ganar dinero por internet para vuestro paypal o de muchas otras formas ahora mismo por la pantalla lo que voy a hacer es que voy a dejar una lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este en los que yo enseño a ganar dinero por internet así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido haced click en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de youtube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!